Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo soy Leonardo y para el proyecto del día de hoy vamos a estar utilizando un gancho del 5.0, 5.0 milímetros, una cinta de medir, la lana adecuada, 50 gramos y una aguja lanera o de tapicería. Muy bien, vamos a empezar utilizando nuestra cinta de medir y esta la vamos a ocupar amigos para calcular la talla. Como ustedes saben estos proyectos se pueden adaptar a cualquier talla desde niños, bebés, adultos y entonces lo primero que tengo que hacer es medir la circunferencia de cabeza. Pero voy a tomar la medida de la frente a la nuca. De esta manera la voy a tomar de la frente a la nuca y la cantidad de centímetros que me dé son los puntos o la cadena que yo voy a hacer de ese largo. Sin embargo, como esta banda es trenzada, al final termina reduciendo. Así que supongamos que nos dio 50 centímetros, entonces vamos a tejer una cadena de 60 o 65 centímetros. Vamos a aumentarle 10 a 15 centímetros más para que podamos tener la talla correctamente elaborada. Entonces es tomar la circunferencia de cabeza de frente a nuca y tejer 10 centímetros más o 15 según sea el caso y sobre todo el grosor de la lana. En este caso, amigas y amigos, yo voy a empezar a tejer con 90 cadenitas que es para la talla de adulto, para la talla de niño son 70. Pero tomen en cuenta que mi tensión y el número de aguja y el grosor de lana que estoy empleando. Entonces voy a empezar a hacer una gacita corrediza y voy a tejer 90 cadenitas. En este caso, yo voy a tejer una muestra más pequeñita solamente para mostrarles el procedimiento, pero ustedes pueden montar de 70 a 90 cadenitas. Bueno, voy a continuar hasta tener el largo que necesito. Listo, una vez que ustedes tengan el largo que necesitan, vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí puede ser que pongan un marcador o bien comenzar desde aquí. Voy a trabajar subiendo con una cadenita, voy a hacer una lazada y no me voy a posicionar en este segundo punto, sino en el tercero. Voy a meter el gancho aquí, voy a sacar una lazada a modo de tener tres puntos en el gancho. Con una lazadita al aire, un punto al aire, voy a pasarlos por todos estos tres puntos y voy a rematar nuevamente. Tengo un punto, cargo, me posiciono en la siguiente cadena, meto el gancho, saco una hebrita o un punto. Y ahora tengo tres puntos, entonces cargo nuevamente el gancho, jalo y por estos tres remato. Cargo el gancho, meto el gancho en un punto de la cadena de abajo y de esta manera tengo tres puntos, jalo y de esta manera he rematado estos tres puntos. Obviamente para ustedes va a ser una banda muchísimo más larga con más puntos, pero yo solamente les estoy dando la muestra. Así que ustedes van a urdir o van a tejer la cantidad de puntos que necesitan según su tensión, el grosor de lana y el número de gancho. Bueno, termino esta fila y vuelvo con ustedes para el paso número dos. Listo, ya tengo la cadenita completamente tejida. Ahora, si se dan cuenta en la parte superior se van marcando unas cadenitas que tienen dos patitas. Ahora, yo no voy a utilizar la patita completa para tomar el punto, solamente voy a utilizar la cadena de la parte de atrás. Entonces, para esto, siempre antes de girar mi tejido a gancho, voy a subir con un punto, ahora sí, giro, hago una lazada y como ya les digo, yo no voy a utilizar esta cadenita frontal. La cadenita que yo tengo aquí, esta que está aquí enseguida, sino esta cadenita que está aquí atrás. Entonces, amigos y amigas, con mucho cuidado me regreso al primer punto en este y nuevamente hago el mismo procedimiento que en la fila anterior. Cargo un punto, meto el gancho por la cadenita trasera, jalo un punto y con una lazada al aire remato estos tres. Nuevamente cargo el gancho, meto a la cadenita de la parte de atrás, jalo un punto y con este punto que acabo de sacar, nuevamente remato el punto. Los tres puntos que yo tengo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, esta cadenita de la parte de enfrente, amigos, se queda totalmente libre para que se vaya formando el famoso punto inglés a trochet o punto falso inglés a trochet. Y esta es la fila dos de tres que yo ocupo. Así que vamos a continuar con el segundo paso todavía y les comparto cómo tejer la tercera fila. He terminado mi fila, ok, nuevamente subo con una cadenita, giro mi tejido y cargo el punto. Me posiciono en el primer punto que está aquí luego, luego enseguidita y estos tres puntos los remato con uno. Nuevamente cargo, tomo la cadenita de la parte de atrás nuevamente y con este punto remato. Así, amigos, hasta tener nuevamente acompletada la fila número tres. Estas tres filas son las que nosotros vamos a ir repitiendo. Voy a hacer dos tiras largas de noventa cadenas más, ¿de acuerdo? Esta es la primera, así que faltan dos tiras de noventa cadenas más que yo tengo que seguir realizando. Pero no vamos a cortar la hebra y miren, de esta manera ya se vio el relieve del punto inglés tanto por delante como por detrás, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya les decía yo que no vamos a cortar la hebra. Ahorita en un momentito les comparto un tip para que no corten hebra y puedan continuar con una sola hasta el final. Y bien, amigos, un tip para que en el crochet no se les pierdan las filas o no se pierdan puntos, porque es muy común que cuando uno esté comenzando se pierdan puntos que quede más amplio de acá, más reducido de acá, o se vayan perdiendo puntos en el camino, es que siempre vayan contando la cantidad de cadenitas y la cantidad de puntos que ustedes tienen. Por ejemplo, si empezaron con noventa, deben de tener aquí noventa. Si falta una o sobra una, significa que ya hay un error. Así que siempre, siempre, siempre adquieran esa costumbre de ir contando. Por más experiencia que se tenga, aún así luego llega a pasar este hecho. Entonces, pues para que nosotros lo podamos ir mejorando conforme a nuestro aprendizaje del crochet, bueno, pues les recomiendo ir contando los puntos y pues las filas se cuentan. Una, dos y tres. Las filas se van contando por módulos de punto. Bueno, después de tejer esto, amigos, ahora sí voy a empezar a tejer la nueva tirita que necesito, la segunda, la dos de tres que necesito. Para esto, aquí, amigos, como les decía, voy a subir nuevamente con un punto y lo voy a contar como cadenita. Después, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así hasta tener la cantidad de cadenitas que yo haya realizado anteriormente. En este caso estamos trabajando con noventa para adulto, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a trabajar y ya empiezo a trabajar como les compartí desde la fila número uno. Así hasta tener tres cadenas o tres tiras largas de punto inglés. Bueno, ya que nosotros tengamos las cadenas de punto inglés, algo así se debe de ver nuestro tejido. Procuren, y ya les digo, que todas tengan la misma, el mismo largo y que todos tengan los mismos puntos. ¿De acuerdo, amigos y amigas? Para que esto nos quede bien. Ya que nosotros tengamos de esta manera nuestra banda, que en este caso es la que estamos realizando, ahora sí, yo en ningún momento corté hebra. Esta es la hebra de comienzo, esta sí la voy a cortar. Y ya dejé después, corté una hebra larga que voy a meter en el ojillo de la aguja. Bueno, pues este, amigos, es el lado revés de mi tejido. ¿Por qué? Porque yo nada más estoy viendo a la orilla esta cadenita del punto inglés. Entonces, el lado derecho de mi tejido va a ser esta, en donde yo vea este relieve en la parte del mes. Ojo con esto, amigos y amigas, para que ustedes lo puedan tener también con la misma vista. Listo, el paso número tres es hacer lo siguiente. Trenzar. Para esto voy a poner uno acá. Vamos a hacer una trenza común. Este lo paso por encima del segundo, y el primero lo paso por encima del... El tercero, perdón, lo paso por encima del primero. Nuevamente paso este para en medio, y este lo vuelvo a pasar para en medio de este lado. Nuevamente este lo paso para en medio, y este lo vuelvo a pasar para en medio. Y conforme ustedes vayan trenzando, amigas y amigos, procuren ir nivelando esto para que no se quede doblado, no quede mal, queda estético. Es facilísimo, facilísimo. Miren cómo se está trenzando y cómo va quedando esto así de rápido. Bueno, voy a trenzar todo esto y vuelvo con ustedes. Listo. Una vez que ustedes hayan terminado el trenzado, ojo, el trenzado está muy, muy, muy leve. Porque no estoy jalando, no está apretado, está flojito, para que cuando esto se estire conforme a la cabeza, tenga buena textura, tenga buen movimiento y sobre todo buena vista, ¿de acuerdo? Ya tenemos estos tres puntos acá, tengo estos tres puntos acá. Voy a girar, o voy a doblar, perdón. Y ahora sí, voy a empatar con hilo y aguja estas tres cadenitas, ¿de acuerdo? Aquí voy a empezar a unirlo con un hilo y una aguja, de una manera muy delicada. Voy a unir acá. Aquí así. Entonces, para esto voy... Ahora sí, el cuarto paso sería enhebrar mi aguja con la hebra más larga y empezar a hacer la costura. Bien, como les decía, amigos, vamos a enhebrar la aguja y vamos a tomar un punto de acá y un punto de acá. Cuiden que nada más tomen los puntos de las orillas. No vayan a tomar los puntos de la parte del cuerpo de la banda para que quede bien. Y de esta manera hemos dado comienzo al cuarto paso. Una vez que ustedes terminen, ahora sí, vamos a cortar la hebra y vamos al quinto paso. Lo que sería lucirla y puedes disfrutar de ella. Como notan, de esta manera fácil, rápida, sencilla, pues ya pueden tener una banda a cochet en trenzado que queda súper, súper bonita. Y bueno, pues estoy seguro que les va a encantar. Recuerden, me pueden seguir en todas mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Tejino con Leonardo, al igual que en todas las demás redes, como TikTok y Pinterest. Y bueno, pues miren, vamos a ver cómo se ve. Y bueno, antes de eso, amigos, todavía por la parte de atrás, de donde es el lado revés de mi tejido, voy a hacer una costurita sencilla, igual, muy delicada, para que podamos reforzar todavía más nuestra banda y no tengamos problemas con que después estés tejiendo o la unión ya se haya descosido o cualquier otro detalle. ¿De acuerdo? Esto para que nos quede bien. Y si ustedes tienen un emprendimiento, pues no olviden tejer esta banda porque es un muy buen complemento para el stock de venta. Así que bueno, pues ahora sí corto y terminamos. Pues este es el resultado final, amigos y amigas. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Y recuerden que aquí en el canal hay más videos, tutoriales a crochet como el cuello que viene haciendo juego con esta hermosa banda trenzada. Bueno, pues nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.